Llega a juicio un emblemático caso de mala praxis en la salud pública. La muerte de Fabiola Lorena Sánchez fue descripta como una tragedia evitable en el ámbito del sistema de salud público. La mujer de 29 años había viajado el 4 de marzo de 2015 desde la ciudad de San Pedro de Jujuy hacia la capital, atraída por los servicios que ofrecía el flamante hospital materno-infantil, inaugurado solo 7 meses antes. La gestión del entonces gobernador Eduardo Fellner y quien fue su último ministro de salud, Saúl Flores, tenía apuro por inaugurar el nosocomio, que llevaba para esa época 4 años en obra y pesaban sobre él fuertes sospechas de corrupción. Parte del plantel de médicos se había manifestado en contra de la inauguración de la maternidad porque consideraban que no estaban dadas las condiciones. En ese contexto se desencadenó la tragedia de Fabiola Sánchez. Toda la comunidad conoció este caso, se realizaron diferentes marchas con pedido de justicia. Tardó 3 años, algo muy rápido, pero la verdad que la presión social tuvo mucho que ver con esta situación. Dialogamos también con los familiares, con el padre, con la madre, con las hermanas de Fabiola Sánchez, quien a 3 años de su muerte todavía siguen reclamando justicia y el dolor los llevan en el corazón porque dejó a 3 hijos huérfanos. Estuvimos presenciando el juicio, estuvo todo bien, por suerte el alegato de nuestro abogado fue contundente, no hubo muchas palabras de la defensa tampoco, pero nos dejó conforme con todo lo que se escuchó y lo que nos dijo la jueza también nos habló a toda la familia y nos dijo que nos quedemos tranquilos, que esperemos la sentencia. Acá está su hija y todos las extrañamos, más ellos, más mis sobrinos que son adolescentes, que están en esa etapa donde más necesitan a su mamá y bueno, queremos justicia más por ellos, por haberle quitado a su mamá. La joven llevaba un embarazo normal, aunque se sabía que tenía en su vientre un bebé más grande de lo normal, macrocefálico, por lo que en pleno trabajo de parto, requirió de una cesárea. Sin embargo, según consta en el expediente, ante la falta de quirófanos en el nuevo nosocomio, los médicos intentaron forzar un parto natural. Ante la complicación del cuadro, la víctima fue derivada hacia el hospital Pablo Soria. Allí, según la demanda, quedó en manos de médicos residentes, a quienes se les cuestiona su actuación. La mujer fue sometida a varias cirugías de urgencia y finalmente perdió la vida. La demanda contra el Estado es la que comenzó a definirse esta mañana, con la primera y única audiencia de instancia civil. Luego de tres años de marchas y pedidos de justicia, la familia Sánchez se concentrará mañana en tribunales, a la espera de los alegatos. Días después, los jueces deberán dictar sentencia. Es terrible. Hasta ahora no puedo asumir lo que le pasó a mi hija. Estoy siempre presente con mi hija, mis nietos, mi bebé. Bueno, ahora estoy conforme con lo que se dijo ahí en el juicio, lo de mi hija, lo que le pasó. Yo volví a recordar esos días, ese momento que yo estuve conmigo. Me volvió a la mente todo. Lo que llama la atención es, bueno, los imputados que el día de hoy no estuvieron presentes y citaron a testigos de San Pedro. Sí, testigos de San Pedro que no tuvieron nada que ver. Mi hija es de San Pedro, pero ella no quiso ir al hospital porque había mucha deligencia. Pero acá fue peor porque me la mataron. Ella creía que iba a salir todo bien acá con esa maternidad nueva, que decía que tenía todas las tecnologías de primera, que lo inauguró la presidenta por videoconferencia y que mi hija muera ahí. Que no se tenía que haber muerto mi hija porque tenía toda su vida. Ella vivía para sus hijos. El Estado que haga algo, que no sé si sigue, nadie sigue, Briones sigue. Pido justicia para mi hijo. Tres años sin Fabiola, todavía no podemos superar su pérdida. Lo que más sufren son sus hijos. Son tres chiquitos que necesitan su mamá. Y a nosotros nos parte el alma cuando ellos la extrañan a su mamá. ¡Gracias! ¡Gracias!